Bien, muy bien, totalmente de adaptación, totalmente de ir tomando confianza con los compañeros, entendiendo el nuevo técnico, las cosas que quiere y pues ya en la siguiente semana empezamos la liga en un partido muy complicado contra el Real Madrid y esperamos empezar con pie derecho. No sé si radical, pero sí obviamente el nivel de hoy en día del Valencia al Depor es diferente, la exigencia es diferente y que bueno, vamos a tratar de demostrar que también somos capaces de un equipo como ellos de tener minutos, después al final es fútbol y es lo mismo, Jordi es un gran jugador, lo ha demostrado en la última Eurocopa, por algo está en el Barcelona, yo soy un futbolista muy diferente a él y yo trataré de hacer mi papel y ganarme también el cariño de la gente. A lo largo de los años se ha demostrado que México jamás va a poder calificar caminando a un mundial, siempre en Centroamérica se nos complica muchísimo, ya mismo en Salvador en el último partido vimos que es muy complicado, que la gente de esos países se volca con su selección, que trata de ponerlo difícil y eso es lo complicado de esta zona, que muchas a lo mejor no lo pueden llegar a entender, pero es así, no lo digo yo, tengo unos años en selección, pero para lo largo de los años siempre en Cungacaf se complica. Gracias. 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 Gracias.